Euge, póngame en el wall, por favor, algunas informaciones que sucedieron hoy día durante la tarde. Y este déjà vu que les venía diciendo, ¿no? Llamados a evadir el metro, el alza, recuerden que estuvo congelado dos, tres años. Y aquí hay imágenes que se empiezan a recordarnos lo que pasó en octubre del 2019. Metro de Santiago, cierra varias estaciones por manifestaciones. Quinta Normal, Plaza de Armas, Santa Ana y Franklin son algunos de los afectados. Bueno, ¿tienen otra, Euge? Póngame otra, a ver. Ahí está. Cuatro años después, estudiantes vuelven a convocar evasiones masivas en el transporte público por aumento de la tarifa. Tal como en octubre del 2019, distintas agrupaciones se empezaron a poner de acuerdo. Secundario, entre centros de estudiantes, capitalinos y otros núcleos más radicalizados. Francisco Flores, me gustaría escucharle a usted sobre este llamado a evasión del metro. Sí, antes de comentar esta situación, solo me quiero tomar 30 segundos por el punto anterior. En tanto, creo que la derecha está demasiado entusiasmada con llevar el Estado de Derecho a la Araucanía, con llevar militar a la Araucanía. Pero les recuerdo que durante el gobierno de Piñera inventaron algo que se llamó Comando Jungla. Y el Comando Jungla asesinó por la espalda a un joven mapuche llamado Camilo Catrillanca. Y a su hermano menor, los carabineros los torturaron. Y esos mismos carabineros, esa misma policía, levantó pruebas falsas, inventaron pruebas falsas en el caso de Huracán. En el caso de Huracán. ¿Y por eso están presos? Condena bastante baja y no todos. Y no todos. Muchos que arrepuenen. Que son todos los milaguanes. Muchos que arrepuenen. Conténtame eso. Ese es el Estado de Derecho que ustedes quieren llevar a la Araucanía. Son ustedes los que provocan la absoluta violencia en la Araucanía. Y lo niegan que hubo asesinado por el Comando Jungla. Y lo niegan en esa institución por lo que lleva violencia a la Araucanía. Ahora, sobre un punto en particular al que me preguntaron. Creo que es importante dar cuenta de una situación de diversos ataques que han vivido los trabajadores, estudiantes. La población en general que tiene que ver con alza de precios de los productos más básicos debido a la inflación, debido a la guerra, etc. Y ahora también en defensa de ciertas instituciones privadas como las empresas privadas de metro, etc. El mismo gobierno nuevamente... El metro es público, compañero. Es una combinación, es un híbrido. No hay participación privada. Público, 100%. No hay participación privada. 100% público. No, le estoy preguntando. ¿No hay participación privada o no? No. Bueno, entonces no estamos de acuerdo. Que el dueño Corfo y el Estado de Chile. Hay participación privada. Aderigüe eso. Pero bueno, podemos después contrastar fuentes. De cualquier forma, hay una sistematicidad en distintos ataques hacia los trabajadores. Sistematicidad de ataques a los trabajadores. Ataques con respecto a sus condiciones de vida. O sea, la merma en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Producto de la inflación. Respecto a la inflación. También con respecto al alza del pasaje, que es una medida que toma un comité de expertos al Estado. Después de cuatro años congelados. Oiga, pero... Claro, claro. Y atacaron a las estaciones de los poderosos de siempre. ¿Podemos ver las estaciones que atacaron de los poderosos de siempre? Vuelve a ser mandado. Yo creo que atacaron a Santa Ana, Frank. Que termine Francisco de Contigo de Valdes. Frente a esa situación de vulnerabilidad, evidentemente, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, etc. Tienen derecho a manifestarse. ¿Usted está de acuerdo con esto? A no poner la otra mejilla. ¿Usted está de acuerdo? Yo no podría decir férreamente que estoy de acuerdo con esa acción en particular. Con lo que estoy de acuerdo yo es que con los trabajadores, los estudiantes, se pueden organizar y pueden defenderse frente a estos ataques. No, yo puedo... O no pueden hacerlo. Pero esta es la última protesta. Es una cuestión que, de todas formas, está en esta Constitución. Iván, Iván. Iván, Iván. A ver, mira. Tres cosas. Primero, está bien que te guste el alburro, pero con límite. ¿Ya? Te lo digo sinceramente. Es un dicho, el alburro es que le gusta la ley del embudo, la parte ancha con la... Lo que tú estás planteando en la práctica es que, en este caso, los revolucionarios tienen derecho a coger la vida a los trabajadores que usan las líneas del metro a la zona central. No a los empresarios. Yo no dije eso. Oye, pero ¿fueron a Alcántara a evadir? ¿Fueron a evadir a la ESA? No, a Santiago Centro. Porque sabe lo que pasa con ustedes, que son muy ratones ustedes. Ustedes van y en vez de joderse a los poderosos, se joden al pueblo de Chile. Igual que en Traiguén, igual que en Cañete, igual que en Lautaro. No les da para hacer una cuestión más grande. No decirle a Perchino, pero son ratones. Lo segundo que te voy a decir, tú eres padre, igual que yo. Tú irías en Caragüe, en la PSA 72 de Centro Arauco y Tirúa, con Chaleco Antibali, no irías, no irías nada, no pedirías ayuda al Estado. Lo primero que harías sería ver que se fueran los militares. Es inconcebible que haya militares en la escuela. ¿Y tú cachai que esos delincuentes han parado y han ejecutado a trabajadores de Puente Alto y Renca que no tenían nada que ver con la lucha? Porque eran trabajadores, obreros de forestales y empresas de seguridad. Dos los ejecutaron al Fundo del Encanto sin tener nada que ver. Así, ta, ta. ¿Te gustaría que hubieran ejecutado a ti? No, así como tal. Entonces es bien choro, es bien saber lo que pasa contigo, Francisco. Y que ustedes son bien campeones para desde Ñuñoa, Maculo, la comuna que sea, defender a estos delincuentes, defender a estos vándalos. Que no se joden, que nunca se joden al trabajador. O sea, que nunca se joden al empresario. Que ustedes se suponen. No, nosotros no organizamos. Maca, me gustaría... Súper organizado. Muchachos, muchachos. Súper organizado. Iván y Francisco, va a hablar la Maca. Bueno, sobre el tema de las evasiones del metro, a mí me gustaría saber si el presidente Abel Boric va a ser consecuente o va a pecar de hipogresía nuevamente. Porque si es consecuente, apoyaría estas evasiones como las apoyó en octubre del 2019. Pero si quiere también representar a todos los chilenos, haría lo contrario. Y además también saber si el ministro Cataldo va a condenar estos hechos, porque provienen también de secundarios. Y cuáles son las acciones que está tomando el ministerio para evitar este tipo de manifestaciones violentas. ¿Tú tienes imágenes o tienes videos? Ah, ¿tienes fotos? Ah, a ver esa foto, a ver. Ah, y destrozos, ya. ¿Qué más tienes? Sufriéndolos, empresarios. Subiéndolos hoy, los poderosos de siempre están ahí. El metro destruido, no, solamente agregar que cuando en 2019 ocurrió esto, se quemaron y se destruyeron más de 73 estaciones de metro que afectaban a las familias más vulnerables de Chile. Así es. Las personas que trabajan, por ejemplo, de Puente Alto hacia el centro de Santiago o hacia el sector oriente, se demoraban una hora y media en llegar a su trabajo. Cuando tuvieron el metro por meses sin poder recuperarlo, se demoraban 3 a 4 horas. Y está lleno de testimonio de esas familias. Así que a los que están afectando a las familias más pobres de Chile. ¿Qué pasa con ellos, Carlet? El testimonio es que el sector del frente en su minuto, digamos, dijo que levántese más temprano. Solo para recordar, no quiero dejar pasar, antes de hablar del metro, un lenguaje violento, inapropiado, de analogía sexualizada con la del burro. O sea, yo por favor pido más respeto y no dejar pasar ese tipo de comentarios violentos. No, no es de mal pensar. Es un dicho de campo. Oiga, no venga aquí a lavarse las manos con algo de hijo y hágase cargo de sus palabras. Dicho lo anterior, y pidiendo respeto, porque ese tipo, en el fondo, de detallitas violentas, es lo que hemos visto últimamente. En el fondo, nos tiene como nos tiene. Respecto al metro, nosotros como liberales, por supuesto, jamás vamos a validar la violencia como mecanismo de solución de los conflictos. ¿Ya estamos claros? Ahora, yo creo que más bien lo que hay que hacer es preguntarnos por qué. ¿Por qué se han naturalizado? Ah, ¿por qué? Oye, déjame hablar, por favor. Si no estoy en el pelo. Respeto, yo no te interrumpo a ti. Así que te pido respeto. A ver, muteame el panel de acá, por favor, completo, teniente. Sí, bueno. Para que termine la rescate. Voy a seguir, ya que aquí cuesta que te tengas un respeto cuando hablas. Muchas gracias. Lo que quiero decir es que, en realidad, esto nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo mal para que la violencia sea la forma natural de solucionar el conflicto. Pero es que acá descongelaron una tarifa que llevaba congelada cuatro años. Pero estamos hablando del hecho de la violencia de llamar a protestar. ¿O no estamos hablando de violencia? Sí, Rodrigo. Yo voy a decir, mirando la camarita, ella francesa. Pero, este año. Este año, ¿no? Este año, no se me vaya para atrás. No vaya a la colonia, ya. Chile es uno de los países que más impuestos paga de tipo indirecto. Usted, cuando prende la luz, iba. Usted, pan, iba. Leche, iba. Cigarros, benzina. La mitad de la benzina es impuesto. Usted, cuando llama y dice que el pueblo tiene derecho a hacer eso, ¿usted realmente cree que usted no afecta a las clases más desposeídas cuando usted le tira, por ejemplo, un tarro pintura carabinero? ¿Qué solución? Pero, 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 no, pues ahora viene, pues ahora viene. Usted eso lo paga el Estado. Subir la tasa de inflación. El paradero lo paga el Estado. ¿Sabe cuánto cuesta un semáforo? Lo ayudo. 50 millones de pesos. Que usted lo haga tira y que usted le llame a la gente. ¿Y sabe quién lo paga? Lo paga cuando la cuenta lo quemaron, lo quemaron en Renca. Cuando los cajeros automáticos, el Banco Estado, lo quemaron en Renca, tuvieron que ir a otro lugar, a otra comuna. Lo mismo pasa en San Miguel. Llamar a la gente, pónganse vivos, chiquillos, ciudadanos, pónganse vivos. No compren, no sean carne y cañón. No sean carne y cañón. Porque los más pobres son los que pagan, porque al final todo eso se paga con impuestos. Y los impuestos, ¿saben cuál es el impuesto más regresivo, más injusto? El IVA. ¿Y sabe quién es el que paga más IVA? Los más pobres. No sean bozos, ciudadanos. Francisco, ¿usted quiere decir algo? Sí, no, es que el panel de la derecha criminaliza totalmente todo lo ocurrido tanto hace unos años atrás en los metros como lo que ocurre ahora. Pero, ¿qué soluciones dan ustedes finalmente para la carestía de la vida contra la inflación? ¿Qué? Subir la tasa del interés con el Banco Central y se quedan ahí. Naturalizar, como que la subida, no se subió hace tres años, como si fuera natural la subida de los precios. No, no son fenómenos naturales, son fenómenos económicos que se pueden contraventar. Pero si todo el mundo está con inflación, Francisco. Sí, pero no es natural, es parte de un sistema económico que tiende hacia el alza de los precios. Pero eso no es obligatorio, por decirlo, no. No es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio que ocurra. Entonces mi pregunta es, bueno, para que se puedan explayar, porque tanto criminalizan la organización y la protesta social por los conflictos que están acabeciendo hoy en día, pero no dan ninguna solución. Están en parte de un proceso constituyente que no quiere cambiar absolutamente nada y por eso la gente hoy día lo rechaza. Nadie quiere ese proceso constituyente porque no hay ninguna solución. Pero Francisco, si ni siquiera han leído el texto, todavía no hay texto, lo están rechazando. Hay algo que es cierto, que se negaron al impuesto a los más ricos. A ver, a ver, a ver, muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mutámelo todo, déjame ordenar un poquito, pero ahora muchachos, nos metimos en el tema Macrozona Sur, que yo no lo tenía en la pauta, el tema Macrozona Sur, y decidimos subirlo a último minuto porque me parecía que era un tema importante y relevante para todos. Así que les quiero pedir que por favor me ayuden, muchachos, y vayamos resolviendo los temas que tengo. Pancho, Pancho, no, 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 espera un poquito, Pancho Rego. Muy cortito, a ver, tocayo, nosotros no criminalizamos la protesta, no mientas. Nosotros criminalizamos a los vándalos, a los delincuentes, a los que destruyen, a los que quemaron los metros, a los que se jodieron a los trabajadores y al pueblo esforzado, a los que destruyeron los pareros de micro, a los que saqueron las farmacias, a los que saqueron los supermercados, a los que quemaron las micros, a los que quemaron la iglesia, a los que destruyeron Plaza Italia y Plaza Baquiano. Por favor, amigo, con todo respeto, hagamos la separación entre delincuentes, vándalos, y el derecho legítimo a protestar que está consagrado en la construcción. Acuérdense que le hicieron una ceremonia a los encapuchados. Por eso yo no te voy a dejar pasar esa, porque eso es una mentira en televisión, amigo, nosotros nunca lo hemos hecho y te lo quiero dejar súper claro. Segundo, desde la política, desde la política, hay gente que sí validó esos mecanismos de violencia. Y por eso yo puedo entender a Scarlett cuando ella me dice yo soy liberal, desde el Partido Liberal lo criticamos, pero ustedes en su momento fueron parte del Frente Amplio, ustedes negociaron con el Frente Amplio. Giorgio Jackson tiene un tuit donde un grupo de vándalos secundarios ingresan rompiendo todo con un epígrafe que dice, gracias totales. Ese es el Frente Amplio. Entonces, amigo, cuando usted me diga que ustedes no han maniado la violencia, yo le digo, vea con quien se junta porque puede amanecer mojada. No, pero que ustedes se olviden que fueron millones de personas los que pusieron en el tapete los conflictos del 2019. Millones de personas. Ya, a ver, eh. Giorgio Jackson ya. Scarlett. ¡Apa! Ahí está lo que hablaba Pancho Rego, este es un tuit del año 2019. Gracias totales cabros, poñito en alzo. 15, 15 de noviembre 2019, Giorgio Jackson, ahí gracias cabros, evasión, destrozo. Fue tu ministro de Desarrollo Social, era tu diputado, es el fundador de Revolución Democrática, es el articulador del mecanismo. Eso es el Frente Amplio. Por respeto a Scarlett, que tú mal entendiste Scarlett, te lo lees. ¿Te gusta la del burro? Descripción. Dedicada a todos aquellos que les gusta molestar, pero no que no los molesten. Tal como los burros, que parece que les gusta molestar, pero no recibir ataques de vuelta. Muy elegante. Cultura popular. Cultura popular. Y además dice hijito a su papá que se lo dejara Gonzalo Vinte. Es un tipo educado, se trataba de un muchachillo y que hace alarde de lo que hizo, pero en realidad siempre todo es benito de la familia. ¿Agencia de Lobby nos dice por ahí? ¿Agencia de Lobby? ¿Agencia de Lobby nos dice por ahí? Le quiero contestar a Francisco, ¿puedo? Puede contestar. Mira, Francisco, ¿sabes dónde está? Porque, en antítulos me preguntaste, mira, el problema que nosotros tenemos hoy día y que no ha sido cambiado por ningún gobierno en la concertación. Nosotros en el año 70 éramos el tercer país más pobre del mundo. En ese momento se hizo la siguiente matriz. Se dividió el país en tres partes. La primera era minería, la de al medio eran frutas y verduras, ¿cierto? Para exportar. Y la parte sur era la forestal y con el decreto 701. La idea era traer dólares y con esos dólares comprar parte de la canasta para comprar alimentos para consumir en Chile. Y vender materia prima bajo precio. Y tirar la materia. ¿Estamos de acuerdo, eh? Ya. Eso, escúchame, si estamos de acuerdo. Y eso era, funcionó en ese desimpacto. Del año 1990 a la fecha no hemos cambiado la matriz productiva. No hemos aprovechado el tema del litio. El cobre, usted sabe que el cobre idea que le llama el sueldo de Chile no representa más del 10% del PIB. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros lo vendemos por precios futuros. Nosotros ya sabemos eso. El cobre nos está quedando acá. Y la pregunta. Y tenemos, tenemos la de incentivo. ¿Sabe lo que pasa usted con los gobiernos que no han hecho, no han aportado al ciudadano? Yo ahí estoy de acuerdo con usted. Gracias a ti. Pero ¿sabe qué? Pero ya sabemos hoy día cuál es el problema. Lo que pasa, y mira, sabemos de que estamos enfermos, sabemos qué es la solución. Pero ¿quién la hace? Eso es lo que yo te pregunto, Francisco. Yo estoy de acuerdo contigo. Y ahí está la matriz. Hay que cambiarla. Pero hagámoslo, hombre. Claro que sí. Hay que tocarlo. Seguimos con los empresarios. Hay que tocarlo. Hay que tocarlo en los empresarios. Ya les cae el cortito. Lo que te voy a decir es que estoy... Sí, bueno, tres cositas. Yo agradezco que haga la aclaración, precisamente, bajo el ambiente que hemos vivido últimamente, de discursos de odio, misóginos, de ataque a la ministra de Cultura, por ejemplo, que la han tratado de prostituta. O sea, hay que condenar ese tipo de acciones. Y agradezco que lo aclare. ¿Sabe por qué? Porque al final, una cosa es el mensaje y otra cosa es la interpretación del mensaje de todos aquellos quienes nos ven. Por eso es importante que lo haya aclarado. Y por eso yo también dije, no voy a dejar pasar esto. Y qué bueno que lo haya hecho. Y qué bueno que haya aclarado para que no se malinterprete, porque no podemos aceptar ese tipo de comentario. Y tampoco también pediría que aclare que es eso de amanecer mojada. Yo por lo menos no entiendo el concepto. Cultura popular, nuevamente. De acuerdo con niños, parece que no tienen mojada. Es que acá tienen en calle. Lo segundo, estamos de acuerdo en materia de impuestos y quienes pagan finalmente los impuestos de Chile es la clase media, la clase más pobre a través del IBE. Entonces díganme por qué la derecha se ha negado constantemente a hablar sobre el pacto fiscal, sobre la reforma tributaria y por qué no quiere que se le cobre un impuesto a los más ricos. Y a propósito del litio, el presidente acaba de hacer un cambio de gabinete y le hizo un cambio estructural en todo el Ministerio de Minería precisamente porque sabemos que se viene lo del litio y que es una gran oportunidad para Chile. Ahí está, las últimas declaraciones de Scarlett, pero yo tengo que seguir con el problema, muchachos. Tengo otros temas en pausa.